¿Qué creen? Aquí en Jalapa, bueno, hay muchas maneras de hacer la rosca. Tenemos la tradicional que ya todo mundo lo conoce, pero pues también al paso del tiempo para atraer más público, para complacer todos los gustos, pues se han hecho de diferentes formas. Ahorita pues ya tenemos las roscas rellenas de chocolate, de queso, también tenemos pues de crema pastelera, pero con el tiempo también para atraer nuevas generaciones, incluso pues ahora las hacen de personajes y hasta de influencers, porque hemos encontrado aquí en Jalapa, nos topamos pues con una pastelería que se ha popularizado por crear estas roscas con temas de influencers, con temas de cantantes, de personajes, y bueno, es otra forma de hacer las roscas porque también traen a otro tipo de público. Incluso nosotros, curioseando, nos dimos cuenta que cada caja que trae este, que cada caja que contiene esta rosca con los personajes tiene un código QR y cuando usted escanea el código QR, pues lo manda a la canción de estos mismos personajes, a la canción que caracteriza a los personajes. La gente ha quedado encantada pues de que se hayan hecho estas propuestas, pero también hay gente no tan contenta porque les gusta más lo tradicional, pero al final no se preocupe porque usted puede elegir cualquier tipo de rosca que usted quiera, si usted es más tradicional, pues se va a la rosca tradicional, si se va pues hacia la rosca rellena y les gusta algo como que más dulce, pues se puede ir a la rosca rellena, si trata de compraser, pues ya sea a los niños de la casa, se les compra algo de personajes, si tiene algún adolescente que les gusta ese tipo de influencers y cantantes, pues también se les puede complacer y la verdad es que han hecho o han innovado con la rosca, pero pues es para todo el público, cada quien puede elegir la rosca, eso sí, el chocolate pues no se perdona, se tiene que acompañar sin importar de qué personaje sea la rosca de reyes, pues lo importante pues es compartir en familia y sobre todo pues tener contento a todos, ¿qué les parece?